Los niños son el presente y el futuro de nuestro país, los constructores de un mejor municipio, estado y nación y representan un ejemplo de lo que se debe hacer para salir adelante. Esto lo dijo el presidente municipal Alfonso Martínez en el marco de la premiación del concurso Presidente Municipal Infantil de Morelia 2016, que se celebró la mañana de este viernes y en el que la niña Naomi Sotelo Trejo rindió protesta como alcaldesa infantil. Durante la sesión protocolaria en el que también rindieron protesta 14 niños como integrantes de Cabildo y se hizo la entrega de nombramientos a los menores que fungirán como secretarios, el alcalde refirió que esta actividad es de gran trascendencia, pues los niños podrán darse cuenta del trabajo que se hace en un municipio, así como de la responsabilidad que implica llevar las riendas y administrar una ciudad como Morelia. Asimismo, felicitó a los 30 menores reconocidos quienes lograron distinguirse con su trabajo y propuestas entre los 822 ensayos que se recibieron. En todas las competencias siempre se ha dicho que gana el mejor, yo difiero de ello, yo creo que no siempre gana el mejor, sino el que más esfuerzo hace, el que más empeño le pone a las cosas, el que más se prepara y lucha para obtener lo que quiere por su esfuerzo, dedicación y constancia, les dijo a todos, están aquí. En este tenor, el jefe de la comuna moreliana subrayó que los menores ganadores representan un ejemplo de las personas que están acostumbradas a construir su suerte y su destino y por tanto estar aportando ideas, en este caso para mejorar Morelia, no sólo por un día, sino por todo el año. El alcalde en entrevista dijo que está muy contento por esta actividad de sumar a los niños a las actividades del cabildo. Me encuentro muy contento el día de hoy con estos niños y niñas que vinieron a el ser presidentes, regidores, secretarios, síndico y bueno, funcionarios municipales, pues es una enseñanza para los niños y las niñas de nuestro municipio, es algo de cultura cívica que ayuda a que se den cuenta qué es lo que hace un presidente municipal y cómo es el trabajo o una dinámica cotidiana de la presidencia municipal.